Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis para los que no me conocen y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando por primera vez o sea, por primera vez en el canal porque yo claramente ya la escuchaba hace mil pero nunca la he traído al canal, el tema nuevo, lo que yo tengo, así que comencemos con este vídeo Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti, el problema es que a ti se te nota mucho más que a mí Uy, Lali, perdón, grité mucho Realmente empezó muy, pero muy bien, creo que me está encantando y ni siquiera lo hemos escuchado pero nada, es Lali chicos Aparte lo que dijo y ahí es como que iban a bailar, no lo sé, así que continuemos Perdón, me encanta que estén bailando niños, jóvenes, adultos, etc. Es muy bueno Aparte el ritmo es súper, pero súper bailable Continuamos Los pasos que tiene son muy para el TikTok No sé quiénes son los bailarines, pero son increíbles Ay, baby, bájale al amor y bájame las pretensiones Sin explicaciones, yeah Que esto solo es diversión, baby, no te me enamores De una rompecorazones Ay, baby, bájale al amor y bájame las pretensiones Sin explicaciones, yeah Que esto solo es diversión, baby, no te me enamores Lo que tengo yo, te calora Lo que tengo yo, te controla Lo que traigo yo, te sofoca Lo que tengo yo, te enamora Cierres el foco cuando te atoco y no te puedes controlar Me encanta porque Lali con maquillaje, sin maquillaje, con poco maquillaje Es una deosa igual Y hasta me salió una rima Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar Tierres el foco cuando te toco y no te puedes controlar Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar Lo que tengo yo, te acalora Lo que tengo yo, te controla Lo que traigo yo, te sofoca Lo que tengo yo, te acalora Wow, justo lo paré ahí, iba a decir algo y no me acuerdo Pienso que estos son todos los que han participado Maravillosos, chabón, es increíble ¿Qué puedo decir? Nada, Lali es una diosa y me encantan sus temas Este me super encantó, es muy para bailar, es muy para TikTok Me encantó el video, me encantó la letra, me encantó la música Lali como siempre es... es ella Y los chicos ahí bailando, no sé quiénes serían pero... Estuvieron geniales Y de seguro que en su Instagram lo habrá dicho Pero nada, yo no quería verlo Porque sabía que iba a poner partecitas de su tema Así que dije... Mejor no lo miro Un video espectacular, no tengo más nada que decir Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces, no dejes de sonreír Y disfrutad la vida Bye Música 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 Música